Todo lo que estamos viviendo, no es fácil llegar y ganar todos los partidos que nos venimos haciendo gracias a Dios. Alianza siempre tiene muchas contras y hay que seguir trabajando y nosotros hay cosas que no las podemos, no tenemos nada que hacer y seguir trabajando. La idea creo que es eso, algo la voy a quitar para mañana, pero me parece lo más lógico. Pero bueno, siempre a nosotros nos cuesta un poquito más, lo dije el otro día en vez de ayudar al hospital. Internacionalmente y dejando el nombre de Pedro Salto, el día de llevarlo lo adjudica, pero bueno, no es casualidad que tanto año ha sido difícil y que pueda quedar en nombre de un año. Fue una de las primeras metas que me hice personalmente, me puse a ver un poco de número y dije, tengo que pelear por ser el goleador histórico extranjero. Tengo anotado todo el gol y todo el partido que he hecho y espero que pueda haberlo cumplido. No, es una de las primeras metas que siempre intentes ir a un grupo, si se cumple esa, si puedo cumplir eso obviamente va a ser muy lindo. Estar un poquito en la historia de Alianza Ya para mí es La idea es tratar de que todos estén preparados Y de la mejor forma Porque Alianza necesita hoy De todos Y ojalá que estemos todos 100 y 100% Para poder ayudar Y sobre todo ayudar a los chichos en la decisión Gracias por ver el video